Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Puedes estar aquí Puedes estar aquí Puedes estar aquí Me dele con ti Jesús Puedes estar aquí Me dele con ti Puedes estar aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. No puedes seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. 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 Que su vida no está timor. Hasta el final Él se entregó. En paz en medio de la tormenta. Y a la muerte fue porque me amó. En paz en medio de la tormenta. Y no hay forma en que podría pagar. El precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero tocar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó. Que su vida no está a timón Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio es un gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré Y le seguiré Mi Señor me libera a ti Te amaré, con su amor yo viviré, en su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Te amaré, con su amor yo viviré, en su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí, le seguiré. Y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Te amaré a tus latios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pásame a la mochedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Señor, llévame a tus latios, al lugar santo. Llévame al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pásame al altar de bronce, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Tócame, límpiame de mi aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Déjame al lugar santísimo, míntiame al sacrificedёعل de mi aquí. Súlíme, límpiame. a ti, yo vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es, Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Oh, cuán dulce va, que lleno mi ser. Por su menor, me puedo acercar otra vez, otra vez. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es, Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es, Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Oh, 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 oh. Todo mi corazón te pertenece Señor, todo mi corazón te pertenece Señor. Todo mi corazón te pertenece Señor, todo mi corazón te pertenece Señor. Veniendo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Gracias por ver el video. 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 Mi corazón. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos. no te pueden ver. no te puedo decir. tú estás aquí. tú estás aquí. puedo sentir. tú estás aquí. tú estás aquí. mi corazón. tú estás aquí. 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 No te has aquí. Sumérgeno Señor. Sumérgeno Señor. Sumérgeno Señor. Sumérgenau Señor. Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en tu presencia Señor, hazlo, sumérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme, lo necesitamos Señor, sumérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Y en el río de tu Espíritu, doy mis ojos, tu deber En mi corazón, adorado, hermosura, esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres vivo Solo tú eres cambio, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Del mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a apostarme Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Siento tu caminar Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle